¿Qué pensarás por qué he venido si se ha todo terminado? Piensas que cariño pido, pero te has equivocado, dirás quizás que estoy loco y que me falta el serpito. Pero por besar tu boca el corazón es perdido. Yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte que me des mi corazón. El corazón que una noche tan confiado te entregué. Y sin ver que lo engañabas en tus manos yo dejé. Bien veo que me lo devuelves. Pero yo te lo di entero. En vez de eso no lo quiero, te podés quedar con él. El corazón que una noche tan confiado te entregué. Y sin ver que lo engañabas en tus manos yo dejé. Bien veo que me lo devuelves. Pero yo te lo di entero. En vez de eso no lo quiero, te podés quedar con él. Yo te lo di entero.